Es una locura de decir que no te quiero Evitar las apariencias, ocultando evidencias Mas por qué seguir fingiendo si no puedo engañar mi corazón Yo sé que te amo solo en ti Yo sé que te amo solo en ti Yo sé que te amo solo en ti Cuando digo que no quiero amarte más es porque te amo Cuando digo que no quiero más de ti Es porque te quiero, te quiero más tengo miedo de entregar mi corazón Y confesaré que no todo entusiasmo necesito aceptar que Dios jamás va a separarte de mi vida Es una locura de decir que no te quiero Evitar las apariencias, ocultando evidencias Mas por qué seguir fingiendo si no puedo engañar mi corazón Yo sé que te amo y te amo más mentiras si me vuelvo de deseo Yo te quiero más que todo necesito de tus besos y hace falta mi vida Mas sin ti no sé qué hacer, qué hacer sin ti Yo quiero que conozcas más de mí Con la gente de los malvados Cuando digo que no quiero amarte más, es porque te amo Cuando digo que no quiero más de ti, es porque te quiero Mas tengo miedo de entregar mi corazón Y confesar que ando todo entusiastado Necesito aceptar que Dios jamás va a separarte de mi vida ¡Fuerte! Mas por qué seguir fingiendo ¿Qué cosa? ¡Otra vez! ¡Fuerte! Le haces falta a mi vida, más sin ti no sé qué hacer Yo quiero que conozcas más de mí Lo cierto es que te quiero más que a mí Lo cierto es que te quiero más que a mí Es una locura de decir que no te quiero Evitar las apariencias, ocultando evidencias Mas por qué seguir fingiendo Si no puedo engañar mi corazón Yo sé que te amo Si hago más mentiras, si me muero de deseos Yo te quiero más que todo Necesito de tus besos Si haces falta a mi vida, más sin ti no sé qué hacer ¿Qué hacer sin ti? Yo quiero que conozcas más de mí Son mis temores los que me alejan Lo cierto es que te quiero más que a mí Son mis temores los que me alejan Lo cierto es que te quiero más que a mí Mamí, dica ¡Oh, oh, 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 oh! Chiquillo Pollo, Alto Trujillo, Lloro Ramboa Más que a mí Vamos saludando a la gente bonita, a ver, saludos, saludos, saludos